Hola amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien, les quiero dar unas ideas para un baño muy clásico, muy sencillo, muy barato que les va a ayudar mucho en su remodelación de la casa. Están viendo un baño más o menos con una medida de 6 pies por unos 8 pies. Entonces acá tenemos la tina, esta tina es una tina un poquitico más profunda de lo normal, las dos citas son dos citas subway muy clásicas aquí tenemos un detalle con unos pequeños mosaicos redonditos como de centavo y aquí esta es una super repisa que les quiero mostrar esta repisa es un poquitico más profunda, utilizamos más espacio desde que estaba por aquí guardado, pero una repisa más profunda vamos a poder colocar aquí 12 pulgadas de altura, vamos a poder colocar aquí muchas cosas como los champús, jabones y todo eso, más espacio aquí obviamente la terminamos en este lugar para que haya un espacio para una puerta o para una cortina para que no se salga la repisa porque entre más repisa tengamos mejor. Ahora, tenemos un switch para la luz, tenemos un switch para el extractor del aire y tenemos un enchufe que va a ir colocado por aquí en un futuro muy lejano, aquí tenemos un espacio más o menos de 28-30 para colocar un cajón nuestra taza de baño alargada, un poquitico más alta de lo normal y estos acabados son en satín cepillado muy bonito o niquel cepillado. Entonces, esas son las partes importantes de un bañito muy sencillo, muy clásico que les puede ayudar en su nueva remodelación. Espero que se encuentren muy bien que les gusten esas pequeñas ideas. Ah, bueno, me faltaba el piso. Este piso, obviamente, tengo que limpiar ahora, pero es un piso muy clásico, muy bonito estas cositas vienen de 8x8 y miren el diseño que crean tan hermoso. Entonces, pues, obviamente queremos que esos diseños, cuando entremos, se vean bien bonitos allí y los pequeños pedacitos los dejamos para los lados que no se ven tan. Entonces, con esto los quiero dejar. Ya saben, sigan mi canal, este es Hugo Correa y espero que les haya gustado. Nos vemos pronto. ¡Gracias!